Adriana Rivero, secretaria de la Mujer Zacatecana, compareció ante los diputados locales. Ahí comentó que en Zacatecas persiste la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. En el aspecto económico resaltó la diferencia de percepciones entre un sexo y otro. En materia laboral, por ejemplo, el porcentaje de empleo 2016 fue de 64% de hombres y 35% de mujeres. En el sector informal, en cambio, es la población femenina la que ocupa mayor porcentaje, con el 25%, a diferencia del 22% en hombres. Respecto a las labores de cuidado de las y los otros, las mujeres realizamos estos trabajos en un 58.40%, mientras que los hombres lo hacen en un 23.0%. En la economía, el promedio en el ingreso anual de las mujeres en el 2016 es de 213.176 pesos, mientras que el de los hombres fue de 395.899 pesos. Aún persiste la desigualdad en las percepciones entre unas y otros, por lo que se tiene que trabajar de manera importante en este ámbito. Otro ejemplo claro de las brechas existentes es la tenencia de la vivienda según el sexo del jefe del hogar. 207.879 hombres son propietarios frente a 54.532 mujeres propietarias. Se deben implementar medidas afirmativas para equilibrar estas desigualdades. La secretaria de la Mujer señaló que para este año se logró que un total de 15 ayuntamientos de la entidad contaran con planes municipales sensibles a las desigualdades de género. Siempre respetando la autonomía municipal, logramos que para 2017 los municipios de Fresnillo, Río Grande, Loreto, Calera, Villanueva, Cuchipila, Concepción de Loro, Morelos, Pinos, Miguel Lauza, Jerez, Zacatecas, Momax, General Enrique Estrada y Chalchihuites contaran con planes municipales sensibles a las desigualdades de género. Asimismo, debido al trabajo coordinado con el Tribunal Superior de Justicia y de su compromiso de trabajar por una sociedad igualitaria, el presupuesto del mismo en el 2018 tendrá perspectiva de género y además dotará de mayor recurso a la unidad de equidad de género de la misma. Aún nos falta trabajo por realizar. Sin embargo, los avances logrados dan muestra del compromiso que este gobierno del Estado tiene para trabajar de manera transversal. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.